¿Listos? ¡Vámonos! 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 ¡Griten! ¡Griten! ¡Listos! ¿Ya se cansaron? ¿No se cansaron? ¿Quieres ver? ¡Roll! ¡Roll! ¡Griten, griten! ¡Griten, griten! ¡Griten, griten! ¡Griten, griten! ¡Griten, griten! ¡Griten, griten! Ahora sí ya se acabó la gasolina ¿Quieren gasolina? ¡Griten! ¿De la roja? ¿De cuál? ¡De la roja! ¿De la roja? ¡Sí! ¡Sí! ¿Sí? ¡Sí, desde verde! Ah, verde ¿Cuánto? ¡Tres litros! ¿Tres litros? No tengo dinero. No tengo dinero. Ya. Páganme. Yo no tengo dinero. Señora. Yo te tengo dinero. Páganme pues. A comer. Ay, ay, toma. Ya. Vámonos porque vamos a venir a comer. Vámonos. Párate tu carro. Sí. Vámonos. 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 Sí. ¡Gracias! ¡Gracias!